Hola mis amigos, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a borrar un número de teléfono en Instagram. Es muy sencillo, vamos a entrar en la aplicación de Instagram. Y como estáis viendo chicos, lo que vamos a hacer es... Vamos a nuestro perfil que aparece abajo, que es lo primero que yo te recomiendo que hagas. Presionas aquí, vamos a ir pues chicos a las tres líneas que aparecen arriba, presionas aquí. Vamos a configuración y privacidad. Vale chicos, lo que vamos a hacer es muy sencillo, ahora vamos al centro de cuentas. Vale, vamos a esperar un poco que salga el centro de cuentas. Vale chicos, vamos a darle en datos personales, luego vamos a darle en información de contacto. Vale, una vez que sale, aquí sale el Gmail y nuestro número de teléfono. Vamos a ir a nuestro número de teléfono y lo que vas a hacer es, en esta parte donde pone eliminar número. Le das en eliminar número y aquí te sale una advertencia de que si eliminas tu número ya no puedes usar ese número para iniciar sesión. No puedes restablecer tu contraseña con ese número o recibir notificaciones. Y chicos, así se elimina un número, le das en eliminar y ya está. En mi caso no lo voy a eliminar porque lo voy a necesitar. Y eso es todo chicos, si te ha servido este video y te ha dado una gran ayuda, pues suscríbete al canal y dale like. Gracias por ver el video y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.